Gracias por tus 10 Dios Botarraba, dame ese pleo, boludo 44 horas Es el dueño de las cookies Último minuto Madera, gracias por tus 5 Acá tienes uno, compa 10, 20 subs, amigo 1638, ¿viste 1000? Ay, boludo, yo no sé leer, boludo 8635 subs Botarraba es el dueño de las cookies Amigos, ese es el futuro El poder de esta comunidad ¿Quién quiere hacer Conmigo unas cookies? De verdad El poder de la esta comunidad Ya sé Capitán Globo, 5 subs Anime 100 subs DuckDrop 10 subs, pero que manera Tan épica de terminar un extensible Y eso que ni siquiera lo he terminado 30 segundos 30 segundos Ay, corta el rato Gracias por el 10 subs Danos trabajo Danos trabajo, boludo Muchas gracias Muchas gracias por el 10 subs Te mando un beso Danos trabajo Oye, que locura A la puta madre Álvaro 8800 Uy, va a llegar a las 9000 Y el subs, Álvaro Va a llegar a las 9000 Dale, silencio Ya acabo Ya acabo Ya, Karen 600 horas, no 8000 8000 8900 8900 660 horas Ya, por favor 9000 Yo es que ya no sé ni que estoy diciendo, boludo Oh, Dios 9000 9000 subs 9000 subs Obviamente lo logras Obviamente lo logras Oh, Dios Oh, Dios J. Raba, no me des tus beats a mí Ve, dáselos a Landy Jajaja 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 Top 9, boludo Ya va a pasar a tu el mismo Ya, chat Paró Jajaja 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 Paró Felicidades hermano Jajaja Se paró Se acabó Se acabó Nooo Da una ñapa, boludo 5 minutos de ñapa El contador subió a 60 Jajaja Díganle que 5 minutos de ñapa Ha sido todo un éxito Díganle, díganle, mástenle bici y díganle ñapa Danos una ñapa Ha sido todo un éxito Jajaja Jajaja Agradecido con la vida Wow, que top Muy buena Es lo mínimo que merece, boludo Casi 9000 subs Es que siempre trabaja como uno Yo, mi meta era 8, no 9 Mi meta era literalmente 8000 subs Y me han dado casi 9 Nooo Adrián Oh dios, oh dios Están retrasados los alertas Ñapa es como Ay, no sé como decirlo Listo Como un extra O sea, tipo, tú compras 1000 de pan y pides una ñapa y te dan un pan 59 minutos O sea, más o menos lo mismo Entonces, él lleva... ¿Cuánto fue la hora? Sin palabras Yapa Ah, es yapa, ok Bueno, en Colombia se dice ñapa Sin palabras Yapa, ñapa Yapa Yapa